¡Hola! ¿Cómo están en un nuevo video? Soy Club Pipeo y estamos en un nuevo video de Metal Spruce 3 Y vamos, esto es el que me estoy viendo Esto Vamos a probar Metal Spruce Difícil Misiones Mision 1 Ok Este, vamos a elegir a la chiquita Y 1 Y 2 Y 3 Espero que sea Este, voy a seguir todos en esta ocasión que estoy haciendo ¡Ay! Ponte ¡Ahhh! 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 Ahora voy a seguir un poco ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso? ¿Como está? ¿Aha? ¡Ay, gracias! ¡Nos vemos en la chica! ¡Aha! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no me quedes! ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Por ahí o por abajo? Por ahí me llego. O por abajo? No, macho, si no está ahí, tenía la mejora ahí más. Toma, 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 toma. ¡Oh, no, no, no! ¡Solo! ¡Nadie! ¡Oh, no! ¡Pu-, Pum-va mu-va! Pusquís un tío bato ¡Pum! ¡No, no, 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 no ¡no! ¡HHHHHHHH! ¡No, no, no! ¡Hoooooooooooooo! la, por fin ¡Toma, toma! 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 ¡Ve, tú ya! ¡A ver! ¡Déjame ir por acá! ¡Ajá! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Hola, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Hola, qué haces! ¡Ay! Vamos... ¡No puede ser! ¡Toma, toma! ¡Toma, mi espíritu! sonido vamos para luego vamos понять uaaaaaaaaaaaaa vamos reunir Oh me cometí gollito, gollito, gollito Maldita sea Toma, toma, toma Andele papu Creo que sí con esto, sí, sí, sí Maldita sea, si fue mi sequía Toma, no, no ¡No, no! ¡Oy, esto es cierto! Sí, sí, sí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Abuelita, sí, tu nieto! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, me dio muchos puntos estos por este! ¡Caráculas a más y más! ¡Me dio una completada! ¡Me dio una completada! ¡Ajá! ¡Sí, con el pulgar que le doy un like! ¡Oh, está mojada ahora con estos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaí, uy. ¡Oye uuooooooee! ¡Toma, toma! Toma, toma, toma! Ah! Toma, toma, toma! ¡Yo! ¡No, mate, no. ¡Helples que suenko! ¡Es una sola posa! ¡Hua! ¡ES. ¿Los pies!? ¡ahhh! ¡Ay!! ¡Estobá, Nom anti...! ¡ バááááááááááááááaááááááááááááááááááááááá ¡ Ô, a, 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 signatures! El Duelito sonido sobre medio y en general a suscestro lejos de hace 10 años... ... ¡Ay, a, a, a y a a agarrosi susc weakestrotas! ... ¡A. ARobando la fundación Efes Ománh,gano y G� described a video Voy a saltar Toma la haciera Aaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaaa Al iu Cora Cora Que 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 es que se me estábado Que se me la dio Por que es que se me la dio Por que es que se me la dio ¿En el microph nurturo? ¿Puedo hacer el lajeo? ¿Pero no me gusta? por el かquete ¡Aaah! ¡Esperaste! ¡Ah! ¡Esperaste! ¿Aquí? Porque... ¡Ay, se ve mucho! Tengo un poquito... ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ese monito está loco! ¿Ese está haciendo así bien lo que hizo? Está loco. Ajá. ¡Oy! Me dio cositas, pero bueno. Vá teniendo las botes, ¿eh? ¡Aaaaaaah! ¡Toma, toma, toma! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Me lo estoy sintiendo toda la canada! ¿Ve? ¡Aaaaaah! ¡Soy muy bien, ¿ah? ¿Aquí es? ¡Oh, ¿le está? ¡Oh, ¿le está? Soy muy tal con los isos Ooooo ¿Qué es esto? 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 No me di cuenta de eso ¡Toma, toma, toma! Van a ser tontos Tontos aviones El de los guantes, esto se citaría mucho Espérame, no se fue una buena cosa ¿Te matamos mucho? ¡Ay! Falta el jefe, falta el jefe Botiquit, botiquit, botiquit ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh, Señor! ¿Qué piensa? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto el botiquit? Me matan, me matan, me matan ¡Ay, me dice! ¡Oh, ¿cómo lo que? ¡Uy! ¡Ah, ¿cómo lo que? ¡Oh! ¡Ah, ¡oh, ah! ¡Oh ! ¡Tou, tó, tó, tó! ¡Oh, sí, papu! ¡Ah, sí, papu! ¡Oh, 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 sí, papu! ¡Soy la belleza! ¡Soy la belleza! oh eeuuu no se quiere gastar uuuh ¡ah! ¿cómo se puede hacer? ¿por algo tan inútil? toma, toma, toma ¿tiene un botiquín? ¿tiene un botiquín? ¡tiene un botiquín! ¡ah! 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 bueno, entonces voy a vivir para proteger la naturaleza ¡ah! 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 ¿qué onda con eso? ¿qué onda con eso? ¡ah! ¡ah! ¿qué tal? ¡ah! 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 sí, vale, sí, son bien bueno, no sé ¡uy! 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 así, ¿ves? me la juego, me la juego ¡ah! ¡invacen a los espíritus de nuevo! ¡ah! ¡h! ¡ah! 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 A ver, me estoy, me están debatiendo de fácil, de fácil ¿Tengo que escribir estas cosas? A ver, escribamos estas cosas y ya loco, después lo fuimos A ver, esta chica, esta chica, linda, linda, linda Me matan demasiado fácil, estoy muy fácil de este juego Al Эlmoh velito, linda, linda, él, linda, linda el Tadde el篮, mi Self Al ala, ala oh no chaval i'm arial oh no chaval ah no chaval ah no chaval oh no chaval Uy ¿Estás en la siguiente manera? ¿Estás en la siguiente manera? ¿Estás en la siguiente manera? ¡Ahah! Dios mío ¡Ay! ¡Oy! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No me pierdes ahí aquí! ¡No me pierdes ahí aquí! ¡No me pierdes ahí! ¡Ahhh! ¡Dete, desplota! ¡Dete, desplota! ¡Ahhh! ¡Dete, desplota! ¡Ahhh! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! Es que se me trajo a poner relación, tío. Se ve en tu po- ¡Fuuuuh! ¡Ay! ¿Pero por qué me lanzan estos huecos? ¿Son como de la ley? ¿O qué? ¿Quién va? ¿no? ¡Ay no mames! ¡¿Esta te hacha me ques ahí? ¡No, o sea! ¡Oh! ¿Qué que la foto está por como escaré? ¡Que, que, 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 que! ¡Ohhh! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! es neta, es neta, no manches, es neta, es neta, es neta, es neta, es neta, es neta, pues que siempre me matan, o sea, ay, no manches, es neta, o sea, yo solo, esto falta, esto falta, o sea, esto me está falta, pero, o sea, de lo que no salís y todo eso, ay, esto me falta, un montón de cosas por hacer, es que me quiero cero, es que me quiero cero, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que me quiero cero, que, ay, ay, voy a ir para acá, y por qué no me hace caso, o sea, por qué no cayó ahí, para, para lo que yo ya, por el fin, yeah, que sale, no, salió, no, no, vamos a salir, ajá, misión 2 completada, sí, bueno, entonces, eso fue todo por el video de hoy, espero que se suscriban, denle like, y compartan, ya, 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 ya Hasta la próxima Bye Y no olviden suscribirse y darle a la campanita Y darle like y los vemos hasta la próxima